La vida me ha tratado mal y me sueño a descompear Y decidí que voy a comprar un pool La vida me ha tratado mal y me sueño a descompear Y decidí que voy a comprar un pool Me voy a comprar un pool Me voy a comprar un pool Me compré un pool Me compré un pool Ya casi No voy a comprar un pool Pa' defenderme de estos hijes putas Y voy a abrir camino A hacer mi propia ruta Siete años de trabajo Sin descanso Deje quieto el perro manso Que el perro que ladra Nadie le hace caso Desde que me mudé No tenía camino Pero lo trasé Sigo trabajando con Dios Y la fe Gracias a lo que me dieron a mano A los presos En la fe de a mis manos Voy a hacerme mi Y no va a ser en vano No tenía donde vivir Por un día en un carro Fue mi habitación Y no lo dije Hasta hoy en día en la canción Lo que nos mata Hasta hace fuerte Sufrí y lloré a mi madre En su muerte Y lo mantengo en mi M En mi presente Estuve días sin comer Te digo tú nunca vas a poder Pesadillas soñando con progresar Pero ahora soy el Batman Cabrón que se comió Todos los Avengers Y voy en busca De los pavos Rangers Y si no se amordan Y comportan Donde los rifles muerdan No hay tiempo pa' coser Ni para soldar Me compré un pool Y lo metí en un baúl Y el que rebule Va a pelata a Ulis Dicen que empezó la guerra Y todo el mundo Emprendao' Vistiendo ropa ferra Ventando Ferrari Gastando en las perras El pool lo desentierra Los llena de rotos Vuelve y los entierra No hay nadie Que yo le teme En esta tierra Boss Yo presido Yo solo Contratos Boss Boss He llenado en el serifre Con las perros Y el mago de Oz Desaparezco Comparen que a ninguno No me parezco Rapeando en el billo Siempre me crezco Yo nunca obedezco Y si me encojono Rápido aparezco Un abracadabro Y lo desaparezco Yo que hubo chico La isla de la muerte Puerto Rico Represento al muerto Soy el que está vivo Canto lo que vivo Y si no lo canto Y después lo vivo Cuerpo grande Corazón Diminutismo Ya no como yo Ni duermo Cristo está flaco Tú estás enfermo No siento el calor No hay frío en invierno Nunca he sido tierno Tengo muchos que escriben En el cuaderno Nunca he sido fan De nada moderno New record baby Me compro un full Spanish version